¿Cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Esta tarde tenemos información sobre Rebeca Jones. Ella se encuentra internada en el Hospital ABC de la Ciudad de México, donde se están solicitando donadores de cualquier tipo de sangre para nuestra querida actriz, que es reportada en terapia intensiva. Está delicada, pero está afortunadamente estable. Todo esto sucede a partir de que el exceso de trabajo que ella tuvo durante la grabación de una telenovela que se está realizando en Los Cabos, pues obviamente se le bajaron las defensas, pescó una infección en los pulmones y ella tomó la decisión ayer de ir al hospital internarse para que sea atendida como es debido. En este momento se reporta delicada, pero estable. Y este es el making of de la entrada de la telenovela Cabo que ella se está transmitiendo. Que justo ella compartió en sus redes sociales, Patti, como parte de su trabajo, unas horas antes de tomar esta decisión que tú mencionas. Bueno, pues esperemos más adelante. Que se recupere pronto. Por supuesto. Claro. En este momento Anacel Diurquidi está llegando al hospital para conocer la última parte médica y nos va a informar, obviamente, qué es lo que dicen los doctores. Anacel Diurquidi es representante de actores. Ella maneja la carrera de Rebeca, además de que son muy buenas amigas. Y directora de casting durante mucho tiempo. Y directora de casting que trabajó con nosotros durante mucho tiempo en Azteca. Así es. Y recientemente viene regresando de Londres y de Francia, donde hubo una reunión de todos los hacedores de televisión en el mundo. Y bueno, vino este fin de semana y se encuentra con esta noticia. En fin. Bueno, esperemos. Así la vida. Oigan adelante. Patti, esto les iba a decir yo de ti. Más adelante les vamos a actualizar el estado de nuestra querida Rebeca Jones. Pero ya lo tenemos aquí. Entonces, mi Yuri, ¿cómo está la relación con la prensa? Sabemos que ha habido sus fricciones por opiniones que no han gustado mucho a la comunidad LGBT+. Robertito la entrevistó a ella. Precisamente, ya ves que ayer hicimos un enlace con ella. Pues todavía nos trae más información. ¿Y qué opina acerca de lo de Alejandro Fernández y lo que pasó con él? Que lo vetó de alguna manera la prensa después de... Con ella. Me encanta la respuesta de Yuri. Pues vamos a ver. A propósito de la polémica relación de Alejandro Fernández con la prensa, Yuri revela quién le inculcó a ella dar la cara frente a cualquier controversia y fue nada menos que su mamá, Doña Dulce Canseco. Mi mamá siempre me dijo usted, siempre de la cara, siempre con la verdad. No sea grosera, no tire puñetazos, no miente madres. Sí, porque hay unas que sí mientan madres. Y a lo mejor también entiendo que a veces los artistas venimos cansados, tenemos problemas, estamos deprimidos. Los artistas también pasamos por muchas cosas, familia preciosa. Y somos humanos y a veces necesitamos que nos entiendan. Y a veces hay gente de prensa que no entiende esa parte, pero es parte de... Mi mamá me lo dijo, si tú no quieres que nadie te entreviste o que nadie te juzgue, salte de cantar, vete a Veracruz, que nadie te vea. Los artistas estamos expuestos a eso, a que un día te quieran, un día no te quieran, un día hablen mal de ti, un día inventen cosas, un día te saquen a la luz cosas que no quieres. Y hay que agarrar el toro por los cuernos. Y siempre, pues con amor y cariño, yo creo que todo sabe mejor. Y cuando tú tienes los años en esto, puedes contestar otras cosas sin ser grosero y decir, mira, no es verdad, esto sí es verdad, esto no lo quiero contestar porque no me gusta. Ser cordial. Yuri está lista para arrancar su gira Euphoria este 4 de noviembre en la Arena Ciudad de México con un despliegue de recursos técnicos y escénicos que incluye 12 cambios de vestuario. Yo siempre me mato y hasta le gasto todo para que vean un súper espectáculo. Y de eso me encargo yo porque a mí me encanta, me gusta salir del montón. Y para salir del montón hay que gastarle. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Por supuesto que tiene toda la razón. Pero dígate, dice Yuri, hay que estar dispuesto a todo y enfrentar que hablen de uno, pero también hay que enfrentar cuando inventan de uno. Sí, es lo que decía. Porque es que te inventan unas cosas que dices... Generalmente es mucho más lo que inventan que lo que... De qué era. De lo que es. Platicando con Yuri decía que tiene en su casa un cuarto al que le llama el cuarto de guerra. Y entonces que todos los días se ingresa a ese cuarto, medita, escucha, habla, hace como una reflexión del día y que ese cuarto la ayuda a seguir. Yo pensé que era un cuarto acolchonado y se aventaba contra las paredes. No, no, no. A mí me gusta que ganteaba algo. Lo bueno es que tiene espacio, pero los que... Nomás tenemos un cuarto para seis personas. Aquí, muñeco, mira. Ah, pues acá lo hacemos entonces. Tenemos nueva información sobre nuestra querida Rebeca Jones. Ayer fue hospitalizada, como les informamos hace un momento. Por voluntad propia, ¿no? Así es. No, 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 no. Confirma que ha recibido instrucciones de Yadira Carrillo y de su esposo Juan Collado para iniciar una batalla legal por daño moral en contra de quienes intenten manchar su imagen y reputación. Lo anterior, luego de que un programa que se transmite en internet asegurara que la actriz sostiene un romance extramarital con un millonario italiano y que es dueña de una mansión en Estados Unidos. En esta ocasión ha sido expresa la solicitud de la señora Carrillo y además de una manera abierta. No solamente iniciar acciones en contra de esta persona que le ha señalado, que ha atentado su imagen, sino de cualquier persona, es decir, cualquier otra persona que continúe haciendo estos señalamientos, estos comentarios, sin importar quién sea, a qué se dedique o la filiación o relación que pueda tener con ella o con su marido. Es una denestación por completo a su imagen, a su reputación, a su prestigio, a su intimidad, lo cual además la están vinculando a una situación delicada que es, insisto, por la cual pasa su marido y me parece deleznable. Y por otra parte, en relación con las supuestas propiedades que tiene en Estados Unidos, también es falso. Primero, solamente existe una propiedad en Estados Unidos y ni siquiera es de la señora Carrillo, es un departamento de su esposo. Tanto la señora Carrillo como su esposo, el señor Collado, ambos están de acuerdo en iniciar conjuntamente esta serie de acciones, porque no se puede continuar permitiendo que se señale, que se habla así de la gente. El abogado además alerta a otros medios para que se abstengan de replicar información falsa. Que los otros que se consideran formales o serios o profesionales, también cuiden el replicar esta información aquí, el que afirma es el que está obligado a aprobar. Para Ventaneando con la información de Daniel Aguilar. Más claro que el agua. Pues sí. Perfecto. Estamos hablando de difamación. Ah, exactamente, sí. No, de daño a la hora, porque difamación ya no existe. Ok. Y es la figura que lo sustituye, el término, exactamente. Pero fíjate, no nada más el que da la información, sino el que la replique también va a caer en este. Por supuesto. Por supuesto. Oye, Patio, hoy es día de muertos. Sí. No, la verdad. Hoy es el día. Llevamos celebrando desde el jueves pasado. Pero este día específicamente honramos a las personas muy queridas que ya se fueron. Que es, o sea, el día de muertos. Es hoy, es hoy, sí, sí. Bueno, pues mi Laurita Zapata recuerda a doña Eva y dice que hasta le camina por ahí por la casa. Fíjate nada más. No, no dudo. En una de esas, mi señora, a mí no se me ha parecido, pero en una de esas sí siento así. En un descuido, muñeco. No, olvídate. Laura Zapata aplaude que Verónica Castro haya tomado cartas en el asunto y demanda a quienes la han señalado de acosar a menores de edad en redes sociales. Le aplaudo a mi querida Verónica. Qué bueno. Y ya salió la hater mayor, ¿no? A decir, no, que si demanda ya tiene muchas cosas que decir y yo le tengo que decir a mi querida Verónica Castro. Que digan de ti, Misa. Ya no pueden decir más de lo que han dicho. Pero tú demanda y llega hasta las últimas consecuencias. La quiero, la apoyo definitivamente. Yo creo que ella tiene que resolver pues todo, pues todo esta cosa tan sucia, tan baja, tan vulgar en la que la han querido inmiscuir. Bueno, una de sus mayores haters que es alguien despechado, ¿no? En otros temas, La Zapata comparte que ya se encuentra planeando sus merecidas vacaciones. Pero, ¿acaso viajará con algún galán? Me reuniré con mis hijos o me iré por ahí a pasear con algunos libros. Tomaré un crucero. Iré tal vez a perseguir a auroras boreales. ¿Solita o acompañada, Laurita? No, pues mira, para empezar sola. Pero vete tú a saber. Que vaya uno recogiendo en el camino. Laura Zapata participará este 6 de diciembre en el festejo de los 50 años de la OTI. Y el 7 de diciembre será la actriz invitada en el monólogo experimental Conejo Blanco, Conejo Rojo en la teatrería. Paraventaneando con información de Alejandra Sánchez. Bueno, aquí hablo de lo de Verónica, que estoy de acuerdo con ella precisamente en que Verónica tiene que irse con todo, con esta gente desgraciada. Claro. Con todo, porque además... Pues en eso está, ya mandó el comunicado. Bola de advenedizos que creen que pueden decir lo que quieran nomás porque sí, está pero loco. Para ganar adeptos para los canales. Pero no importa. No importa, no deben hacerlo. Eso es ser un mercenario y un mentiroso. No, pero es muy fácil, hoy en día ya está mal. Claro que está mal. Porque no puede ser. Que trabajen, que investiguen. Y que digan la verdad, la verdad. Sí, porque de eso hace un periodista. En este tipo de periodismo en donde tergiversan lo que dicen. No es periodismo, Pedro, perdóname. No es periodismo. En este tipo de exposición. No, no es periodismo. Dices algo, cualquier alimaña de estas quiere salir a hacer periodistas, espectáculos, todos. Pero hay que estudiar, fíjate. Pati, ¿y trabajar cuántos años? Hay que estudiar, hay que estudiar. Y luego trabajar en serio. Seguimos con Laura. Ahí está, ahora sí con lo de mi señora, precisamente que se deambula. Yo oigo ruidos por todos lados de mi casa. Está bien, aquí la tengo. Le digo buenos días, abuelita, buenas tardes, buenas noches. Y de repente vengo y le cuento, oye, fíjate que me ofrecieron esto, ¿qué haré? Dame una señal, ya sabes. Pues es que entendí esto que me decían siempre, que decían, las personas se mueren cuando las olvidas. Y yo constantemente menciono a mi abuela, porque tengo muchísimas cosas. Hice antier calabaza en tacha, que pues mi abuela me la enseñó para poner en la ofrenda. Y bueno, todas mis flores y todas las veladoras y todo mi cariño y todo mi amor para mi abuela. Y muy orgullosa de haberla acompañado hasta su último aliento. Totalmente cierto. Sí. Y Laura estuvo ahí todo el tiempo cuidándola. Y hablando de la familia Zodi, pues Thalía. Se reencuentra con una, bueno, con Itatí Cantoral, con quien protagonizó hace más de 20 años. Pero son comadres. María del Barrio. María del Barrio. Y son comadres porque es madrina de la hija de Itatí. Es cuando Itatí decía maldita, no sé qué, iniciada. Que sí, que le diera muchas cosas que se han vuelto virales. Ahora Thalía, con un nuevo sencillo, hace este dueto adaptando un poco el giro de María del Barrio. Vea lo que hicieron. El Psycho Beach. Que es el nuevo sencillo de Thalía. Oye, pero ¿y cómo salió Thalía? Pero, Patti, con unas botas hasta acá como de dominatriz. De dominatriz. Sí, no, no, de... Y un cuerpo, véanla nada más. Oye, Patti, son más botas que personas. No, pero véanla ahorita, muñeco. Véanla nada más. ¡Ay, cómo las cancha! ¡Hora, pues! ¡Alvídate! ¡Uh! ¡Qué tal el cuero! Así las cancha va doña Eva, Patti. Eso lo sacó de ahí. Pues yo creo que así le aprendió bien. Yo las de ella eran de casquillo y todo. Fíjate. Pues ya está estrenando sencillo, que creo que Thalía no se queda atrás nunca. En música, en moda, en lo que sale. Le va a ir muy bien. En ese momento nos comunicamos vía telefónica con la publicrelacionista Dana Vásquez, que nos habla, que se encuentra en San Antonio, Texas, pero nos va a hablar sobre el estado de salud de Rebeca Jones. Buenas tardes, Dana. Hola, Patti. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos por allá. ¿Qué tal? Hola. Pues estamos preocupados por el estado de salud de Rebeca Jones. Mira, este... Como sabes, estas situaciones de salud no se puede hondar mucho en la información, porque son más bien como cosas de doctores, que a veces si se explican mal, puede haber un malentendido. La realidad es que hoy en la mañana recibimos que la noticia del doctor es que el estado de salud de Rebeca es un estado estable. Lo que ellas reportan es que fue una deficiencia pulmonar y una infección en los pulmones derivado de una infección que tuvo antes, respiratoria. Entonces, el estado ahorita de salud, pues sí, sí es un poco delicado, pero está reportado como estable. No se había querido hacer público porque ella no es algo que hiciera público. No le gusta hablar de esto ni hondar. Ella llegó por su propio pie al hospital. Fue al doctor, la revisaron y se decidió quedar. Oye, Dani, ¿por qué piden donadores de sangre de cualquier tipo con esta aparente urgencia? A eso iba. La situación es que cuando está alguien en terapia, el hospital pide como un tipo de intercambio que en este caso serían los donadores de sangre, porque siempre los han pedido. Yo he tenido amigos y familiares en terapia intensiva y aunque no los necesiten, el hospital lo requiere porque están ahí. Es como un tipo de intercambio. Pues sí, para guardarlos en el banco de sangre y tener listo para cualquier otro paciente, pero es muy extraño, ¿no? Pero bueno, la información que nos estás dando, Dana, es muy alentadora porque a pesar de la delicadeza en este momento por la que está pasando, se encuentra estable. Te agradecemos mucho, Dana. Muchas gracias. Gracias, Pati. Lo último que sí quería decir es que Rebeca ha trabajado y cumplido con todas sus obligaciones dentro de la novela del Güero Castro, al cual agradecemos muchísimo su apoyo en estos momentos. Se han estado súper pendiente y respetando el lugar de Rebeca dentro de la telenovela para que ella regrese con todas las ganas ahora que ella esté mejor de salud. Fantástico. Y les agradecemos a todos ustedes su apoyo y el que difundamos solo lo que es real. Y la verdad. La versión oficial, claro. Gracias, Dana. Hasta luego, Pati. Gracias, Daniel. Bye, Pedrito. Adiós, Dana. Bye, Dana. Oye, Pati, cuando hablamos de Mariana Levy, que desgraciadamente murió, siempre estamos pensando en Talina Fernández. Yo por lo menos así me pasa. Pues es que fue un evento realmente sorpresivo y terrible. Traumático. A la que tenemos más cerca. Pero también su hija María, que ya está mayor, pues también está una niña que sufrió horrible desde que... Tenemos entrevista con las dos. Exactamente. Juntas, que esa nos da mucho gusto. María Levy había encapsulado el dolor por la muerte de su madre, Mariana Levy, durante más de 17 años, hasta que hace poco acompañó a su abuela, Talina Fernández, a esparcir sus cenizas en un bosque. En realidad, la experiencia fue catártica para ambas, tal como lo comparten exclusiva con Ventaneando. Cuando murió mi mamá, yo no lloré. O sea, yo me paralicé, ¿no? Entonces, como que me adjudiqué también una responsabilidad que no me correspondía, que era así de, soy la niña de nueve años, pero voy a ser fuerte por mi abuela. María ha tenido una lucha enorme, mi amor. Cuando murió su mamá y se vino a vivir conmigo, María nunca pudo llorar. Y cargó con el dolor, empezó a llorar por la muerte de su mami. Y lo vino cargando todo el tiempo. Se hizo una coraza que, así como no permitía el dolor, tampoco permitía la alegría. María y Talina acaban de lanzar el podcast Platicando con mi abuela, que se transmite todos los jueves en una plataforma digital. Y ahí comparten experiencias que ambas han vivido, aunque también abordan temas más picantes. Pues hablamos de historias súper personales, ¿no? De nuestras relaciones, de nuestro crecimiento personal, de temas de conflicto que, en mi caso, yo he tenido con ciertas adicciones a cosas, con dependencia, hablamos acerca de nuestro pasado, de nuestros anhelos. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Me encanta el ímpetu de María, de que le dice a la abuela, vamos a hacer este podcast y vamos a transmitir cada semana. ¡Qué linda! Oye, de una familia, todos son guapos allí. Todos. Todos. Desde Talina para abajo, todos son bonitos. Oigan, y una parte importante de la vida de Mariana Levy. No me mires así. Que me molesta. Otro guapo. Que me molesta. Ariel López Padilla, quien revela si pone o no en su ofrenda de Día de Muertos algo que tenga que ver con su exmujer. Ariel López Padilla admite no haber colocado alguna fotografía de Mariana Levy en el altar de sus muertos que montó en su casa. Y esto por respeto a su nueva familia. ¿Cómo pones a Mariana? No, yo creo que en términos prácticos, nosotros fuimos un núcleo, ¿no? María, Mariana y yo. Hoy es un nuevo núcleo, aunque está integrada María, está José Miro también, Paula también. Pero yo creo que son los espacios que cada familia tiene que tener presente. Seguramente María tiene su altar con su mamá y eso es parte que nosotros... Yo tengo mi altar con mi mamá, que en paz descanse, con mi hermano, que también en paz descanse. Tenerlos presentes, yo creo que es una tradición de las más hermosas que tiene México. Y asegura no haber visto el video en el que Tarina Fernández esparce las cenizas de su hija Mariana en un parque. Yo no lo vi, pero yo trato de mantener, para mí la vida de una persona, el recuerdo vive en María, por ejemplo. Para mí es más importante. Yo creo que la presencia material es algo muy significativo, sí. Pero no está ya en unas cenizas o no está en un panteón, sino está en tu vida. A propósito de María, Ariel se mostró orgulloso por el proyecto del podcast que ha iniciado junto a su abuela, Talina Fernández. Espero que le vaya muy bien y bueno, todo lo que podamos ayudarle para que... Tiene una buena maestra, la señora Talina Fernández, una persona que tiene mucha, mucha experiencia. Y creo que le va a dar estos consejos y todo lo que es los conocimientos, que también es muy importante. Para Ventaneando, con información de Germán Wey. Daniel. Muy bien, la verdad contesta Ariel López Padilla, que siempre se ha portado a la altura, hay que decirlo, ¿no? La verdad. Pero bueno, fue el aniversario luctuoso de Octavio Caña después de este terrible accidente, porque todo parece indicar que fue un asesinato. Sí, en la investigación, pero hay uno fugado, ¿no? Hay uno fugado. Policía. Un policía que todo parece indicar que dispararon en su contra, ¿no? Y aquí tenemos... Vimos las imágenes. Pero vemos a la familia que en realidad no logran superar y se entiende. Pues, ¿cómo no? Todo lo que vivieron y hasta le cantan y hay... Para dar con el paradero del otro policía que habría estado involucrado en la muerte de Octavio Caña, la familia del malogrado actor solicitó ya la intervención de la Interpol. Así lo dio a conocer Berta Ocaña en el marco del primer aniversario luctuoso de su hermano. Recuérdese que en septiembre pasado ya había sido detenido otro miembro de la Policía del Estado de México, señalado del mismo delito. Así es, se le estaría haciendo lo que es una ficha roja para que él sea buscado por medio de la Interpol, efectivamente. Y, pues, bueno, yo creo que ya se tardaron. Es algo que tuvieron que haber hecho desde hace un buen tiempo. ¿Esta notificación cuándo la van a emitir? ¿Qué le han dicho al fiscal? Hasta el momento el fiscal se mantiene en contacto con mi papá y él nos va a hacer llegar el documento en cuanto ya lo tenga. Pero si es un hecho que se va a activar esta notificación. Por supuesto, claro que sí, así va a ser. Es algo de lo que estamos detrás nosotros. Berta acudió a la misa que vecinos de la zona donde vivió su hermano en el Estado de México le ofrecieron este lunes. Ahí también estuvo Nerea Godínez, última pareja sentimental de Octavio. La verdad todavía me cuesta trabajo creérmela a veces. Bien dicen que el duelo es como una montaña rusa, ¿no? Un día estás bien y otro día, otra vez estás hundido. Entonces, pues, obviamente estas fechas son difíciles. Por cierto que el fin de semana en Tabasco, la familia Ocaña también se reunió para recordar al actor. Conmovida con un tema del grupo Bronco, su madre, doña Lucía Ocaña, no pudo contener el llanto. Se fue, el más amigo, el más broncudo, ya se fue. Imagínate tratar de entender que tú entierres a tu hijo y no tu hijo a ti. Te lo digo aquí con un nudo en la garganta, desde el fondo del alma, muy terrible, muy doloroso. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Más adelante continuaremos con la entrevista que realicé con la señora Lupita D'Alessio. La entrevista que realicé con Lupita D'Alessio fue muy interesante porque recordó no nada más lo actuó, no recordó, vivió lo que está experimentando en la gira de Estados Unidos, que hace mucho que no hacía una gira tan larga en Estados Unidos, sino que recordó pasajes de su vida muy interesantes que de pronto las nuevas generaciones o los jóvenes no conocen de ella. Pero tú te lo sabías todititos. Pero, obviamente, quien lo sabe mucho más es, ¿eh? Ah, bueno, pero, ay, si tú viviste todo eso junto con él. Hoy voy a cambiar. Salir dentro de mí no es el solo corazón. Dejar y parar fracaso, soltar los brazos y libertad te ofrece. Pero yo recuerdo que tu papá fue el que te impulsó desde niña. ¿Tú no querías cantar? No. ¿Pero cómo te convenció tu papá de que cantaras? Se me dijo, si no cantas, no comes. ¿Y yo tenía que comer? Sí, claro, pati. Pues, fue en Tijuana donde yo empecé a cantar, en el Canal 12 de Tijuana. Yo quería casarme, tener una familia. ¿Y yo? Normal, sí, era mi... Pero desde entonces, yo creo que el éxito te persiguió. Fui una niña muy feliz, que estudió su ballet clásico en San Diego. Me llevaban a mis clases de natación en Guadalajara. Yo quería nadar, ser mariposista, ¿no? Y el deporte me gustaba mucho. ¿Te casaste? ¿Cinco meses? Sí. ¿Te querías casar tanto? No, la primera sí era para toda la vida. ¿Y ahí tú tomaste la decisión? No. No lo tomé yo. Me obligaron a tomarla, pati. De plano. Pues, pati, ¿cómo vas a estar con un hombre que te está pisoteando y te está pegando? No. Y cuando vino la OTI me dijo, pues, o tú, o tú, o tu trabajo o yo, o tu música o yo. ¿O no? Justo después de la OTI. Dije, Jorge, tengo que trabajar, estoy en un buen momento. En lugar de apoyarme, no me apoyaba, pati. Ay, no. Pues, pues, me fui. Pero me dolió mucho por mis hijos, pero bueno. Que vean que le están golpeando a la madre, no, eso no está padre. No, no, no. Y mejor me voy y me fui. Fue una buena decisión. Claro. Porque al final mis hijos me buscaron, ¿eh? Yo recuerdo. Buenos muchachos. Y ustedes me apoyaban mucho, pati. Sí. Porque sabían del problema que estaba viviendo. Y siempre había un apapacho, ¿me entiendes? De parte de la gente de siempre un domingo. Y eso nunca lo voy a olvidar. Eso estuvo increíble. O sea, tan sola no me sentía. Y luego la gente que quería mucho a Lupita y que la sigue queriendo de generación en generación. Además, fíjate que es de admirar, Lupita, que precisamente a tu edad sigas trabajando. Sí. Tú sabes el ejemplo enorme. Y sana. Sana, fuerte, bien. Sí, limpia. No, tengo 15 años, gracias a Dios. Y lo que me falta. Es tu relación con... Con Dios. Con Dios. Sí, es mi relación con Dios. Eso es... Todos los días, ¿eh? ¿No te dabas cuenta tú que estabas viviendo una vida de excesos? Sí, pero no tienes el valor de dejar las cosas en ese momento. Si no viene de lo alto toda esa fuerza. O sea, yo sola no puedo. O sea, yo no sé cómo pude vivir en aquellas épocas sin Dios. ¿Cuántos panchos hice, pati? Era yo la carnecita de todos los medios, si te acuerdas. Terrible, mano. Pero, bueno, gracias a Dios, aquí estamos, pati. La tiroides, ahí está. Es un tratamiento que estoy llevando todos los días. Todos los días. Está maravillosamente bien por fortuna. Es espectacular, notita. Oye, déjenme decirles que la señora Chapoy marcó tendencia con su disfraz de Ladybug. Todo, Daniel. Sí, bueno, bueno, al grado de que, fíjese nomás esto, público, de que Jeremy Sack, el fundador y presidente ejecutivo de Sack Entertainment y coproductor de Miraculous. 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 Las aventuras de Ladybug reposteó la imagen de Pati en sus historias de Instagram. Oye, Pati, pero este video donde sale sin la faldita, así le llegaste a don Álvaro. Así le llegué a mis nietos. Fue trending topic, así que ya lo saben ustedes. Ese día de los disfraces todos estuvimos muy bien. Sí, pero en este caso. Pero el tuyo fue tendencia. A mí no me felicito yo ni de. Ni a ti ni a mí. Ni a ti Nintendo, ¿verdad? No, nadie. Oye, qué mal. Nintendo. Qué barbaridad. Oye, pero Belinda, ¿qué tal? Espectacular. Oye, pero tardaron horas en hacerla. Como a Lineth, que la trajeron aquí desde la noche para hacerla. Mira nomás. Le pusieron una protesta para que se viera calva. Pero además como si estuviera llena de estoperoles. Pero con heridas, con heridas. No son heridas. Así es. Son cuadriculados. No, pero pone que es el cráneo abierto. Ponte los lentes. Los tengo puestos. Y después de la operación de las cataratas, veo mejor. ¿Te llama qué? El Hellraiser. Ah, The Racer. Oh, my God. El Hellraiser. Pues extraordinaria, ¿eh? Fantástica, la verdad. Sí, muy bien, Belinda. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¡Cancan, cancan, cancan, cancan! Entrevista exclusiva con Belinda aquí en Ventaneando. Eso es todo. Adelante. Belinda asegura que la promesa de una colaboración musical con Dana Paola sigue en pie, aunque no ha podido cristalizarse debido a las agendas de cada uno. A Dana Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora, la admiro demasiado, le deseo siempre lo mejor y pues me encantaría, por supuesto, ¿por qué no? Además, amo colaborar con mujeres. Dos hemos estado en nuestras cosas ocupadas, pero si se da en un futuro una colaboración y que sea algo que nos emocione a las dos, que nos inspire, por supuesto que sí. Pero ese no es el único proyecto con el que Belinda planea sorprender, sino también con su regreso a las telenovelas. Así que escuchen productores lo que le gustaría hacer. Estoy sumamente agradecida porque ahí empecé desde muy niña. Me encantan las historias de las telenovelas, creo que sí, por supuesto, en un futuro hacer un remake de alguna telenovela. Por ejemplo, Rubí, esa es una de mis historias favoritas. También me encantaba La Usurpadora, me encantaba Marimar, bueno, todas las novelas de Thalí eran impresionantes. Estas novelas siempre van a ocupar un lugar muy especial en mi corazón. A propósito de series, ¿acaso le gustaría que se hiciera una sobre su vida? Me encantaría hacer una bioserie, no en este momento de mi vida, creo que me faltan muchas cosas por vivir. Lo haría en un futuro. Y reveló lo que abarcaría dicha serie, aunque al contarlo se llenó de nostalgia. Desde que vivía en España, cómo ha sido la vida de mi familia, cómo estaban enamorados. He visto hace poquito videos de ellos, de cuando eran jóvenes y los enamorados que estaban y me encanta. He llorado mucho viendo videos de antes. Por lo pronto, enlistó sus planes más inmediatos. Entre estos, su debut en los 2000 es Pop Tour. Sí, voy a hacer dos conciertos, soy invitada especial. Voy a salir Bienvenidos a Edén, la segunda temporada, el próximo año. A finales de este año voy a empezar otra serie que está increíble, que todavía no puedo decir cuál es. Pero es una bioserie de un caso real, muy impactante, que todavía no... Para Ventaneando, con información de Nelsi Carrillo. Gracias, Nelsi, muy buena entrevista. Oye, a mi Beli, maravilloso, le podría quedar el papel de Rubí, pero como anillo al dedo. Sí, sí, lo haría muy bien. Es buena actriz, recordemos que inicia su carrera como niña, ¿no? Como niña, en novela. Oigan, ayer me di la tarea de hablar con la gente de la Profepa para todo este asunto que decían que Belinda, que sí tenía ejemplares exóticos en su casa. Ya me dijeron... ¿Cómo que ejemplares exóticos? El animal es exótico, Pati. ¿Pero cómo? ¿Quién dijo eso? Hubo una denuncia, que no podemos saber quién denunció, porque no se puede hacer público. Entonces, alguien denuncia, la autoridad hace una inspección, no encontraron... Y no es cierto. No encontraron un monosaraña, pero encontraron una cacatúa. Lo que a mí me explicaban es que tampoco pueden confirmar que sea el lugar a donde fueron casa de Belinda, porque ellos llegan, hacen una inspección, no vieron a Belinda, y tampoco les consta que sea la casa de Belinda. Pero sí hay insistencia de alguien de que se realice... Para molerla. Sí siento que hay un poco ahí de molestar a Belinda, porque no tiene nada que ver que se haga una inspección con decir... Oye, yo no sabía que está prohibido tener una cacatúa en tu casa. Está prohibido porque... No, en mi casa ya te robaron. No, se la retiraron. ¿Ah, sí? Sí, porque se consigue... Bueno, aquí hay varias en el canal. Bueno, sí, pero... Venga la... No, 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 aquí no vayan a venir. No, 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 aquí nada más hay gatos, perdóname. No, 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 necesitan un camión grande, compañeros, pero los enamorados de Belinda siguen. ¿Cómo no? Recuerden a este jovencito tan guapo, Abraham Mateo, cantante español, presión. Pues usted se enamoró de ella en un trabajo que hicieron. Pues quién no. ¿Quién no? Bueno, ella también se puede ver enamorado. Si el muñeco sigue enamorado. Bueno, es demasiado bonito para ella, fíjate. ¿Cómo que de joven? Uno más a la lista. Ventaneando descubrió a un caballero más que cayó rendido ante los encantos de Belinda. Se trata del cantante español Abraham Mateo, quien trabajó con la bella y polémica mexicana en El Tema Me Encantaría, estrenado hace apenas unos días. Y en exclusiva nos reveló que al igual que Lupillo Rivera, Cristiano Dal y muchos otros, también él se rindió ante sus encantos. Me incluyo en el saco, me incluyo, me incluyo ahí. Digo que quién no se va a enamorar de Belinda, yo también, o sea, a mí me puedes meter en el saco. Vamos, que es una chica guapísima y aparte que su personalidad la hace verla todavía más guapa. Y ha quedado claro en este videoclip que ella te envuelve y tiene una personalidad que tenga, ¿sabes? Yo la experiencia de trabajar con Belinda la volvería a repetir mil veces. Pero, ¿cómo conoció a Belinda? Esto nos compartió vía Zoom desde su natal España. Nosotros conectamos por primera vez cuando hace como cinco años tuve la oportunidad de producirle una canción a ella. En el videoclip de la canción Belinda aparece con un look más que arriesgado, caracterizada de maniquí sin cabello, pero para protagonizar una historia de amor al lado del cantante español. A ella se le ocurrió la idea de ser un maniquí en el vídeo y a mí me pareció un poco arriesgado, o sea, me impactó mucho la idea porque yo nunca había hecho un videoclip así, pero realmente me encantó. Abraham prometió venir a México con su nueva gira de conciertos el próximo año. El año que viene voy a estar en México 100%, eso seguro. Para Ventaneando, con información de Alex Martínez. Ella no se enamora de este muchacho por bonito y por guapo. A ella ya ves que le gustan... ¿Quién sabe? ¿Por qué no? No, lo he visto de todo tipo. Mi Belinda no tiene un tipo de... Pero a ver, ¿cuál dice? No, 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 no. Le gustan de piel morena. Que ha sido guapo. El mago era atractivo, pero tampoco... Pero ese era Moreno. No, pero el futbolista... Giovanni. Ahí ya se llevó lo de Moreno de todos. Bueno, Lupillo. Lupillo también, ¿no? Tiene sangre azteca, mi Beli. Cristian, agradable, famoso y talentoso, pero tampoco... Chacalones. Que digas qué guapo es. Sangre azteca, le gusta. No, Nancy Ney, guagmimiquis. Oiga, Lupillo Rivera y Mayeli Alonso. Ah, pues Mayeli Alonso. ¿Qué les pasa? Se contentaron. No me digas. Eso es que se dieron hasta con el sartén. Pero fumaron la Pipa de la Paz. Y ahora ya son íntimos todos. Fíjate qué bonita también. Ay, qué bueno. Bueno, sí. Luego de que todavía hace unos meses no se llevaba del todo bien con Lupillo Rivera, padre de sus hijos, Mayeli Alonso asegura haber fumado la Pipa de la Paz con el cantante, a quien incluso le pidió que mediara en un pleito que sostuvo en redes sociales con la mamá de Giselle Soto, su actual esposa. Nos llevamos súper bien. De hecho, hubo un pequeño incidente hace pocos días con su suegra y conmigo, que su suegra me andaba escribiendo ahí algunas cosas. Entonces yo tuve que hablar con él y él me prometió que iba a hablar con ella y que la iba a controlar. Y pues ya, yo ya eso lo veo como una buena relación, un aplauso. Hay una amistad muy bonita, la verdad. Si se van de vacaciones alguna vez, solo va, si él paga. Si él paga, sí. Porque me dijeron que se ha vuelto muy codito. Después de Belinda se volvió bien coda. Hablando de Belinda, Mayeli relató el día que sus hijos conocieron a la cantante. Sí, fue a mi casa. De hecho, mis hijos la conocieron y todo. Les cayeron muy bien. Mi hija no sabía que iba a ir ella, pero le cayó muy bien. Dice que es una chica muy linda, se portó bien con ella. Pues creo que hasta le di algo de maquillaje, no sé, algo está ahí. ¿Qué usa tu sombra? A lo mejor. Ya conoces la nueva oración de Santa Belinda de los enamorados para los encuadrados. Que ha hecho a Belinda muy famosa. Sí, sí la veo. ¿La ha rezado? No, no la he rezado. De hecho, yo tengo... ¿Coniento deción? No, no. Y sobre los famosos tatuajes que Belinda logra que sus parejas se hagan de ella, Mayeli confesó que en su momento ella se hizo uno de lupillo. El de lupillo trae... Sí traigo de él. ¿Dónde trae él? ¿Me puede saber o no? No, pero yo me los hago más chiquitos y más secretos. El de lupillo no los puedo decir. En otros temas así reaccionó ante la noticia del truene de Juan Vidal y Niurka Marcos, con quienes compartió el reality show donde inició su candente romance. Yo con Niurka, yo a Niurka le puedo mandar el mensaje más horrendo del mundo, pero en realidad cuando se trata de una separación a mí se me hace algo triste. En realidad su vida no me importa, pero... Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Les agradezco su presencia. Mañana continuaremos dando la última parte médica de Rebeca Jones. ¡Adiós, gracias! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.